Vaya conmigo en su Biblia al Evangelio según Marcos capítulo 12, Marcos capítulo 12 el día de hoy vamos a continuar con este capítulo 12 del Evangelio según Marcos y el título de esta enseñanza es dada a Dios lo que es de Dios y aclaro que no vamos a recoger ofrendas ni a pedir a poner nuestro número desde aquí para que envíen dinero ni nada vamos a ver lo que la palabra de Dios tiene para decir nos vamos a tomar como base el versículo 13 y de allí nos vamos hacia adelante Marcos 12 desde el 13 hasta el 17 y le enviaron algunos de los fariseos y de los herodianos para que le sorprendiesen en alguna palabra bueno vamos a ponernos rápidamente en contexto Jesús había terminado una discusión o un diálogo acalorado con los principales sacerdotes con los escribas y con los ancianos esto lo leemos en el capítulo 11 versículo 27 allí fue donde inició este diálogo acalorado y por medio de parábolas el Señor los acusó los acusó y de antemano profetizó también que él moriría en la cruz también profetizó por medio de parábolas que los gentiles serían incluidos en el plan de Dios lo cual ya estaba desde antes pero lo empezó a anunciar el Señor lo cual de antemano ya estaba ya estaba dispuesto por él y no sólo esto al hacer el Señor esta acusación usando este este don profético por decirlo de alguna forma o esta función profética para decirlo mejor el Señor los acusó y los acusó pero cuando somos acusados por Dios en su palabra todo hombre es porque él nos está dando la oportunidad y la posibilidad de arrepentirnos y ellos tuvieron esta oportunidad de arrepentirse de cambiar qué hicieron bueno no lo hicieron definitivamente no lo hicieron no se arrepintieron en cambio con más impetu ahora procuraban matar al Señor las acciones de los líderes religiosos giraban en torno a su propósito cuál era su propósito principal era matar a Jesús y lo que ellos hacían tenía que ver con ese propósito de matar a Jesús y aquí podemos aplicar algo para nuestra vida veíamos la semana pasada en la enseñanza anterior que Jesús es la piedra angular si nosotros sacamos a Jesús de la ecuación de nuestra vida de nuestros planes todo el edificio se viene abajo y cuando Jesús es la piedra angular de nuestra vida nuestra agenda nuestras acciones los materiales con los que nosotros edificamos pues van a tener que ver con la obra de Dios con la obra del Señor ahora quiero aclarar que no se trata únicamente de hacer la obra de Dios sino de hacerla a su manera hay quienes tratan de hacer la obra de Dios o intentan hacer la obra de Dios pero lo hacen a su propia manera a su propio modo y el Señor no aprueba eso ni respalda eso tampoco el objetivo de los líderes religiosos estaba bien definido ellos iban a buscar métodos que contribuyeran con ese propósito que era matar al Señor y lo lo enfatizo este método o estos métodos que ellos utilizarían para cumplir con su objetivo final de matar a Jesús iba a incluir relaciones iba a incluir alianzas con otras personas y era una alianza aquí vemos en este texto con dos grupos eran los fariseos y los herodianos los fariseos por un lado representaban el partido religioso todos hemos escuchado por lo menos una vez acerca de esta secta o de este grupo de los fariseos pero también estaban allí los herodianos los herodianos representaban a la parte política eran aquellos quienes estaban más asociados con lo que tenía que ver con leyes y con el gobierno etcétera y esos dos grupos si los ves a simple vista son opuestos entre sí qué tiene que ver la religión con la política bueno aunque hoy en día se dé mucho en realidad no tiene nada que ver eran opuestos entre sí los fariseos por un lado eran sumamente estrictos en el cumplimiento de la ley supuestamente Jesús les decía que se colaban el mosquito pero se tragaban el camello pero ellos se apegaban a las tradiciones los fariseos por otro lado a los herodianos no les interesaba absolutamente nada lo religioso ellos más bien eran partidarios de cualquier miembro que fuera de la dinastía de herodes por esto este nombre de herodianos si había alguno de los herodes en la política estaban reinando o gobernando bueno ellos se apegaban a cualquiera de los de la dinastía herodiana por eso se les conocía como herodianos y aunque eran opuestos en casi todo fariseos y herodianos había algo que les unía y era este deseo intenso de matar al señor y aquí podemos ver un principio de unidad a menudo pensamos que siempre la unidad es buena a menudo pensamos que siempre es buena idea la unidad y hay quienes incluso se aventuran a unir a los de una religión con los de otra religión en conciertos en actividades y decir pues vamos a unirnos lo que se conoce como ecumenismo ahora no siempre la unidad es buena eso es lo que vemos en la palabra repito no siempre la unidad es buena lo estamos viendo aquí cuando el vínculo de esta unidad o sea lo que une a una persona y a la otra es la paz como dice Efesios 4 3 es la unidad del espíritu esto es maravilloso pero cuando lo que une a dos partes es el pecado es el pecado es el odio es la hostilidad esta unidad se vuelve caótica y aquí tenemos otra aplicación para nosotros que podemos hacer ahora podemos preguntarnos cada uno de nosotros a quién estoy unido a quienes estamos unidos eso dice mucho acerca de nuestro propósito si nuestro propósito es glorificar a Dios si Jesús es la piedra angular de nuestra vida nuestros planes van a girar en torno al propósito de Dios y nuestras relaciones nuestras alianzas también van a contribuir con ese propósito y el señor lo dijo de manera muy clara dijo no os unáis en yugo desigual con los incrédulos porque qué compañerismo tiene la luz con las tinieblas no tiene compañerismo así que si alguien dice ser amigo de Dios pero se constituye amigo del mundo entonces es enemigo de Dios por más que diga con sus palabras o cante que es amigo de Dios como dice esa canción por ahí muy conocida y aquí ahora vemos a todos unidos pero contra Jesús estaban fíjate los principales sacerdotes los escribas los ancianos ahora se les unen los faristeos y los herodianos toda esta toda esta mara todo este grupo de personas toda esta pandilla unida en contra de Jesús y ahora el señor va a iniciar otro diálogo esta vez el diálogo va a ser entre Jesús con los fariseos y con los herodianos la meta de fariseos y herodianos en este diálogo según el texto que acabamos de leer en el versículo 13 era sorprender a Jesús en alguna palabra otras versiones era atraparlo era ponerle una trampa un setup como se dice en inglés la idea que comunica esa palabra sorprender es esa es precisamente atrapar era tenderle una trampa a alguien de alguna forma el señor Jesús si recuerdas hace dos semanas el pastor Rogelio Rivera nos nos exponía esta esta parte de la escritura en la cual el señor les había a ellos atrapado cuando cuando les hizo esta pregunta el bautismo de Juan era del cielo o era de los hombres recuerda que el señor había volcado las mesas había sacado los caminos vistas había purificado el templo y ellos como no se querían arrepentir que es lo que hicieron hicieron lo que todo mundo hace cuando no le gusta ser reprendido cuando rechaza la reprensión y es número uno ver a los demás no verse a sí mismo después de que ha sido expuesto y profundizar y arrepentirse y cambiar sino ver a los demás que hay porque yo si el otro también lo hace y porque no le dicen nada al otro y después la otra cosa que hace aquel quien no quiere venir a la luz que no quiere ser reprendido quien no quiere arrepentirse es cuestionar la autoridad de aquel quien le está reprendiendo si logra según esta persona desde su mentalidad por supuesto no arrepentida si logra desacreditar a aquella persona quien le está reprendiendo entonces la reprensión queda anulada desde el punto de vista de esta persona así que eso fue lo que hicieron ellos cuestionaron sobre su autoridad y el señor les dijo el bautismo de Juan era del cielo o de los hombres y ellos prefirieron no contestar estuvieron cautivos y atrapados por la pregunta del señor porque si decían bueno si decimos que es del cielo pues van a preguntar por qué no por qué no creímos en él porque no creímos en el mensaje que él anunciaba que era el mensaje de que Jesús era el mesías de que Jesús era el cordero de Dios pero si decimos que era de los hombres nos vamos a echar en contra al pueblo y ellos no querían perder popularidad no querían perder followers ni likes en sus canales de youtube haciéndolo contemporáneo y aquí ellos tratan de hacer lo mismo este grupo que estos dos grupos que estamos viendo tratan de hacer lo mismo que el señor hizo previamente pero ellos lo hacen con un propósito maligno el señor Jesús no lo hizo con un propósito maligno sino con el propósito de llevarlos y guiarlos al arrepentimiento y de enseñarles vamos a ver el versículo 14 viniendo a ellos le dijeron maestro sabemos que eres hombre verás y que no te cuidas de nadie porque no miras la apariencia de los hombres sino que con verdad enseñas el camino de Dios es lícito dar tributo a César o no daremos o no daremos vamos a analizar este texto porque tiene mucho para para extraer y vamos a iniciar viendo el diálogo de estos personajes o más bien vamos a ver cómo fue el inicio del diálogo de estos personajes primero vemos que le llamaron a Jesús al señor maestro y esto es cierto Jesús enseñaba era lo principal en su ministerio terrenal era enseñar era predicar y enseñar y no sólo enseñaba el señor sino que lo hacía con autoridad en el capítulo 1 de Marcos capítulo 1 versículo 22 dice que el señor enseñaba con autoridad y no como los escribas y los fariseos él enseñaba con autoridad de verdad y todos quedaban maravillados con la enseñanza del señor Jesús con esa autoridad con la que él enseñaba todos quedaban sorprendidos y maravillados pero también vemos aquí que además de llamarle maestro le llamaron hombre hombre verás alguien quien está comprometido con la verdad eso es alguien verás también es cierto el señor no comprometía la verdad aunque éste incomodara y eso no es fácil no es fácil enseñar y enseñar con verdad sin comprometer la verdad aunque ésta vaya a ofender a alguien hay veces que te toca predicar te toca dar una enseñanza y sabes que entre los que están en tu audiencia o entre los que están viendo uno o más serán aludidos algunos que es lo que hacen simplemente omiten su mensaje empiezan a diluirlo por aquí por allá y cuando se comienza a diluir el mensaje sabes que terminamos diciendo puros mensajes de esta religión llamada el echale ganismo si échale ganas tú puedes campeón porque no queremos ofender a nadie porque no queremos incomodar a nadie ni mucho menos que nadie se sienta mal bueno el señor era veraz él no comprometía la verdad aunque éste incomodara también ellos aquí en este texto vemos que le dijeron a Jesús tú no te cuidas de nadie es cierto el señor hablaba la verdad tanto a sus amigos como a sus enemigos que hacía con sus amigos dice la palabra que él les enseñaba como que el joven rico que vino dice y mirándole le amó y le dijo verdad le confrontó le dijo vende todo lo que tienes y vas a tener parte conmigo o sea el señor no se detenía no importaba a quién le diría la verdad porque porque el señor no sólo hablaba la verdad sino que según Juan 14 6 el mismo es el camino la vida y la verdad ellos también en este texto vemos que reconocieron que Jesús no se guiaba por las apariencias eso también es cierto todo lo que están diciendo palomita 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 dijeron tú no te guías por las apariencias a él no le impresionaba la apariencia de piedad de los líderes religiosos los hombres de aquel tiempo se impresionaban quedaban apantallados con la apariencia de piedad que tenían los fariseos wow como se sabe en la escritura como conocen la ley como tienen contados todos los mandamientos los tienen categorizados y pueden hablar un montón de doctrina y tienen una apariencia impresionante de mudan sus rostros estos si ayunan esos si oran porque se encargaban ellos de hacer notar su oración así que eran personas que aparentaban piedad pero el señor esa apariencia no le impresionaba tampoco el señor le impresionó la apariencia del joven rico precisamente cuando vino este joven rico el señor dijo ah mira es un rico vamos a darle chance por acá señor licenciado siéntese por aquí no el señor no le impresionó la apariencia de ese joven rico pero además tampoco le asustaba o le escandalizaba la apariencia de los recaudadores de impuestos de las rameras de los borrachos de los pobres el señor no se guiaba por las cosas que nosotros en esta naturaleza pecaminosa nos guiamos porque el señor no se guiaba por las apariencias bueno porque él es Dios y porque como Dios él conoce lo que hay en el corazón del hombre no lo que nosotros vemos afuera el corazón ellos además reconocieron que enseñaba el camino de Dios y que lo hacía con verdad esto también es cierto Jesús no enseñaba otra cosa que no tuviera que ver con el propósito por el cual fue enviado y eso es algo crucial en cualquiera quien enseñe la palabra no enseñaba otra cosa nunca vimos al señor abriendo temas de controversia así nada más por abrirlos o criticando al gobierno algo que vamos a ver más adelante o hablando de escandalizándose de lo que dijo aquel hoy vemos predicadores que desgraciadamente en vez de predicar el evangelio su gancho es hablar de temas que nada tienen que ver con la palabra que tal cantante ya se declaró homosexual y eso que es que nos importa o sea eso puede ver el canal de chismes de patichapollo del que esté de moda y lo va a encontrar pero te metes al canal de un predicador y eso es lo que habla pero bueno el señor no enseñaba otra cosa que no tuviera que ver con el propósito por el cual fue enviado ahora no sólo enseñaba el camino de Dios el mismo es el camino a Dios en Juan 14 6 también dice yo soy el camino la vida la verdad nadie viene al padre si no es por mí dijo Jesús no cabe duda que tanto fariseos como herodianos quienes estaban hablando con Jesús acercándose a él para hacerle esta pregunta que veremos tenían el conocimiento correcto eso nadie lo puede cuestionar todo lo que dijeron era correcto tenían el conocimiento ellos sabían lo que era bueno y lo que era malo y sabes algo eso los hacía doblemente culpables cuando conocemos lo que es bueno y lo que es malo y elegimos hacer lo malo somos doblemente culpables también ellos sabían lo correcto sobre Jesús no sólo lo bueno y lo malo sino que también conocían lo correcto cerca de Jesús pero no basta con tener el conocimiento correcto sabes hay muchos teólogos que son ateos pero que conocen mucho de la escritura más que tú y que yo juntos pero no basta con tener el conocimiento correcto repito sino con un corazón que tiene Jesús como la piedra angular eso es lo que se necesita vamos a ver ahora la pregunta nuevamente en el versículo 14 la segunda parte dice esta pregunta es lícito dar tributo a César o no daremos o no daremos algunos comentaristas opinan que estos este grupo de de fariseos y herodianos vinieron como camuflados o sea como que se mezclaron entre la multitud no tenían sus atuendos que los caracterizaban o sea tú puedes ver a alguien quien trabaja en una oficina y quien trabaja en la construcción y mientras que están en su tiempo de trabajo pues tú te das cuenta que se dedican no o sea no vas a ver alguien con traje corbata y lentes y maletín y vas a decir ah tú trabajas en la yarda pues no verdad o sea no venían así identificados con a lo que ellos se dedicaban sino que venían como camuflados entre la gente y pasaban desapercibidos según algunos comentaristas no aparentaban ser personas piadosas quienes respetuosamente estaban haciéndole esta pregunta Jesús y aparentemente en la pregunta que ellos hacían se veía superficialmente la intención de hacer lo que Jesús les dijera daremos o no daremos o sea si tú nos dices que demos vamos a dar pero queremos saber queremos oírlo de ti porque tú eres todo lo que dijeron verás y no le temes a nadie y todo esto no hay personas quienes se nos acercan a quienes somos pastores o a lo mejor a ti en algún momento se te ha acercado alguna persona sobre todo los nuevos creyentes para hacer preguntas como estas es pecado hacer esto pastor se puede hacer esto no se puede hacer esto y repito esto se da entre nuevos creyentes no porque aquellos quienes por el uso tenemos los sentidos ejercitados en el bien y el mal pues no tenemos necesidad de andar preguntando si esto es pecado o si esto no es pecado sabemos que como dice la palabra todo lo que no proviene de fe es pecado y sabemos que si estamos preguntándonos ya si es pecado o no es pecado es porque nuestra conciencia ya nos está diciendo que no es por ahí el asunto y que estamos quizás buscando por ahí quien nos haga segunda o quien nos justifique lo que queremos hacer pero hay personas quienes son sinceras y preguntan cosas como estas se puede o no se puede hacer esto es pecado no es pecado ser esto o aquello bueno así lucía esta pregunta que le hicieron al señor versículo 15 más él el señor percibiendo la hipocresía de ellos les dijo por qué me tentáis traedme la moneda para que la vea y como hemos dicho y hemos mencionado esta verdad de los atributos del señor jesús él es y era en ese momento omnisciente es decir en algunos momentos dejaba de funcionar él mismo desactivaba por decirlo así su omnisciencia pero siempre estaba allí él podía ver qué es lo que estaba dentro del corazón del hombre no como nosotros que vemos solamente las apariencias en juan 2.25 dice eso que él mira lo que está en el hombre y miraba lo que está dentro del hombre en su cuerpo físico mientras que hacía su ministerio terrenal y qué es lo que el señor vio en el corazón te imaginas el señor haciéndole zoom al corazón del hombre qué es lo que se encontró ahí vio un letrero enorme que decía hipocresía hipocresía aquí hay un hipócrita hipócrita detectado no aunque todo lo que decían de él era cierto ellos mismos no lo creían lo decían únicamente de palabra por ejemplo ellos no lo reconocían como rabí los fariseos no porque porque no lo encontraban matriculado en ninguna de sus escuelas rabínicas así que le decían maestro pero en realidad ellos mismos no creían que fuera maestro no conoces a personas así o eres a lo mejor alguien así quien únicamente le dice a las personas lo que quieren oír para buscar tus propósitos y lograr tus objetivos ellos a pesar de que sabían que Jesús no se guiaba por las apariencias y de que no recibía alabanza de hombres como dijo en Juan 5.41 pues estaban ahí solamente diciéndole lo que él quería oír supuestamente no todo eso se lo dijeron para qué para adularlo la palabra adulación viene del latín adulatio y es hacer o decir lo que se cree que agradará a otro o sea no porque tú ves sinceramente que la persona se ve bien se lo dices sino sabes que se ve re mal pero nomás por hacerlo sentir bien y porque le quieres sacar algo le dices ay que bien te ves no y eso se da a veces entre las mujeres y le comentan ahí en las redes sociales que bonito te queda el vestido y le pone ahí unos corazoncitos ahí en la red social y luego por acá está horrible no bueno eso es adulación porque sabe que después va a sacar un provecho de esta persona no y bueno eso es algo que de lo que nosotros debemos de guardarnos debemos de guardarnos de la adulación ya sea de darla o de recibirla porque porque promueve la maldad promueve el egoísmo y repito dar adulación a otros para recibir algo o recibir la adulación a ver voy a ir con esta persona porque siempre me dice mis virtudes y siempre me alaba y siempre me dice que soy lo máximo y lo que me pide esa persona se lo doy porque siempre me alaba bueno debemos de guardarnos de eso porque promueve la maldad promueve el egoísmo nosotros no nos guiamos por la aceptación de la gente si tratáramos de agradar a los hombres no seríamos siervos de cristo el señor les dijo por qué me tentáis en otras versiones dice por qué me ponen trampas el adulador el adulador siempre busca un beneficio siempre busca un interés personal en este caso ellos pensaron que iban a descontrolar a Jesús con su adulación para así atraparlo y para finalmente matarlo y hay personas así a veces nosotros mismos nos descontrolamos mira hay veces que como predicadores predicamos un mensaje cuando nos bajamos nos dicen ay que tremendo mensaje ya con eso como que nos desarman bueno pídame lo que quieras no como los niños cuando van con el papá no hay papá eres el más bonito el más chulo y te amo y los besos y ahí no sé por qué se ríe mi hija que anda por acá no pero después me das esto y lo obtienen no porque a uno lo desarman bueno ellos creyeron que iban a hacer lo mismo con el señor pero no lo lograron vamos a ver que el señor les dijo por qué me tentáis por qué me ponen trampas para los judíos hablando de la pregunta que le hicieron era odioso pagar el impuesto a Roma ¿por qué? bueno en primer lugar porque nadie nos gusta pagar impuestos ¿no? cuando recibes una carta del banco diciéndote que vas a pagar 200 dólares más por el pago de tu casa pues como que no es ay que padre vamos a pagar más impuestos uy van a poder construir más carreteras y qué sé yo no 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 como que buscamos la manera de escaparnos de esto no nos gusta pero además de esto natural en ellos de no no serles agradable pagar el impuesto por sí mismo el hacerlo ponía de manifiesto algo ponía de manifiesto que ellos estaban bajo el dominio de un imperio pagano estaban pagando el impuesto a unos extranjeros a unos forasteros a unos gentiles y inmundos desde su perspectiva y aquí está la trampa de su pregunta ellos pretendían que Jesús dijera si era o no era legal legítimo da tributo al César si Jesús directamente decía que no acuérdate que estaban los herodianos políticos tendrían ya una excusa para acusar a Jesús ante el César como un opositor al imperio romano y eso sería suficiente para condenarlo como rebelde si Jesús decía no no es lícito inmediatamente lo llevarían ante las autoridades y dirían tenemos aquí a un sedicioso que está enseñando porque tiene mucha influencia tiene muchos seguidores está enseñando a la gente a que se rebele contra el imperio del César y si Jesús por otro lado decía directamente si es lícito si es legal los fariseos que estaban ahí representando lo religioso podrían acusarlo de ser un falso mesías tiene todo el sentido piénsalo ellos creían que el mesías sería un líder político un líder político militar político diagonal militar y la pregunta aquí para para ellos para los religiosos es cómo el mesías va a liberar al pueblo va a liberar al pueblo o a Israel del imperio romano si se pone del lado de los romanos si promueve que incluso se les pague un impuesto si promueve que se les pague tributo así que aparentemente por todos lados lo tenían atrapado al señor pero la respuesta del señor es por un lado sumamente sabia y por otro lado es muy simple de una manera muy simple pero sabia el señor los rebota y les dice traedme la moneda para que la vea el señor Jesús va a analizar el objeto con el cual se pagan los impuestos o sea es con qué pagan los impuestos a ver con una moneda a ver tráiganme la moneda y aquí hay un principio es importante que cada uno de nosotros no sólo hablemos por hablar hay veces que ni sabemos y nos encanta la discusión nos encanta como dicen los dominicanos la bochinche nos encanta la ruende como decimos en México y nomás hablamos por hablar o para demostrar que tenemos la razón ni sabemos de qué estamos hablando pero estamos exponiendo un punto es necesario el principio es este aprendamos a analizar los elementos de aquello de lo que estamos hablando si yo desconozco de medicina mejor me voy a quedar callado y voy a si están hablando de medicina pues voy a analizar los elementos y si tengo algo que aportar lo voy a hacer y si no mejor me quedo callado ah pero hablemos de música y ahí sí me voy a desplayar no o sea cada uno de nosotros debemos de aprender a analizar los elementos de aquello de lo que estamos hablando y desarrollar un criterio personal objetivo por supuesto con base no en lo que leí por allá sino con base en la palabra lo que nos rige a nosotros no es lo que dijo tal filósofo lo que dijo tal motivador sino lo que dice la palabra ese es nuestro criterio y ese debe ser nuestro criterio para dar una opinión y cuando estamos en una discusión o en una plática pues analicemos los elementos seamos tardos para hablar prontos para oír y analizar y dar nuestra opinión desde un criterio personal objetivo con base en la palabra versículo 16 ellos se la trajeron ahí está la moneda ya una vez que la tenía Jesús en su mano les dijo de quién es esta imagen y la inscripción o sea los deja a ellos para que sean los que respondan y ellos dijeron de César la moneda que le trajeron al señor dicen los expertos que era un denario o sea esa era la cantidad que tenía él era el pago diario de un jornalero o sea sería el equivalente no sea un billete de 100 dólares el día de hoy algo así no era el pago diario de un jornalero de un lado tenía la imagen del emperador al que se le atribuía toda la gloria y tenía una inscripción que decía tiberio César Augusto hijo del divino Augusto era por un lado de la moneda en el otro lado de la moneda tenía una inscripción que decía pontífice máximo que tal no había otra respuesta a la pregunta de Jesús o sea no podían escaparse y decir no pues de un lado está el águila y del otro lado está la cara o la cruz no 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 o sea de los dos lados por donde le vieras estaba implícito la cara o el título del pontífice máximo César Augusto así que no había otra respuesta la respuesta era de César así que el señor los deja y esto es algo muy simple el emperador César como soberano legítimamente tenía su imagen en la moneda o sea no había nadie que pudiera decir me voy a mandar a hacer mi moneda y voy a hacerla que circule no 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 él legítimamente como emperador tenía esta prerrogativa de imprimir su imagen su imagen su cara o su silueta en la moneda y esa moneda era una moneda válida en todo el imperio todo aquel quien estuviese en su territorio y que generara algún ingreso que ganara alguna utilidad con esa moneda del imperio debía de pagar el impuesto el impuesto para qué se usaba bueno se usaba se supone para el desarrollo del mismo imperio y podemos ver hasta la fecha están erguidos allí muchos de los edificios muchos de las carreteras que se construyeron con el pago de esos impuestos una pregunta que pudiera surgir ahora era justo el costo del impuesto el porcentaje del impuesto era justo bueno este no era tema de discusión ellos estaban preguntando es lícito dar impuesto pagar tributo al César daremos no daremos no estaban diciendo bueno y qué opinas de cuánto es el porcentaje no 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 ese no era el tema versículo 17 respondiendo Jesús les dijo dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios y se maravilló el señor Jesús debemos de recordar esto no había venido establecer un reino terrenal como ellos pensaban un mesías político militar él no había venido establecer un reino terrenal de hecho más adelante cronológicamente pero en el evangelio de Juan 16 36 Jesús dijo mi reino no es de este mundo en ese momento lo que vino el señor fue establecer su reino en los corazones de aquellos quienes lo habían abrazado quienes habían creído en él como el mesías un reino espiritual pero un reino sí que vendrá en el futuro cuando él vuelva en ese momento el señor les dijo claramente mi reino no es de este mundo el reino del señor es un reino espiritual el cual reino espiritual está en contra de la anarquía o sea en este mundo caído formado por pecadores y que está bajo el maligno como dice la palabra es necesario que haya un gobierno ¿por qué? porque imagínate si cada quien hace lo que quiere si así como estamos ahora es un desastre imagínate sin gobierno en una anarquía total sería algo destructivo y el señor permite y establece gobernantes el reino espiritual del señor está en contra de la anarquía y en pro de que? de la autoridad y del orden el cristianismo mis hermanos jamás jamás promueve la oposición al gobierno este es un tema que puede ser sensible ¿por qué? porque cada vez que hay cambios de gobiernos en los lugares que se eligen presidentes pues no sé por qué pero algunos de los candidatos de pronto se vuelven cristianos ¿no? o dicen una que otra frase o promueven una que otra cosa o ley por aquí por allá a principio y entonces todos los cristianos o muchos de ellos se apegan a ese candidato y lo ponen como si fuera el mesías ¿no? pero mis hermanos nuestra ciudadanía dice la palabra está en los cielos nuestra seguridad nuestra fortaleza no proviene de un gobernante no proviene de un político de un militar proviene nuestra fortaleza de Dios nuestro socorro nuestro socorro nuestro auxilio nuestra proviene de Dios así que puede venir el gobernante que venga aquí estamos viendo a un César pero que cuando vino un antipas que cuando vino uno de estos terribles gobernantes Constantino después y con todas sus perversiones y cosas usando el nombre de Dios etcétera bueno el señor siempre ha tenido cuidado de su pueblo y no hay gobernante que se oponga a su plan entonces el cristianismo estoy diciendo que jamás promueve la oposición al gobierno jamás no es de cristianos poner en nuestras redes sociales not my president no es de cristianos estar burlándose del presidente que se tropezó o que se le olvidó la onda y burlándose y de esto es por el que votaron o cuando prueba una ley que no está buena poner esto es por el que votaron ustedes por eso debían de haber votado votado por el otro eso no es de cristianos el apóstol Pablo desarrolló esta idea en la carta a los romanos vamos rápidamente romanos capítulo 13 versículo del 1 al 7 romanos 13 toda esta porción fíjate siete versículos una amplia porción el señor por medio del apóstol Pablo nos enseña esto que estoy diciendo que el cristianismo no se opone al gobierno sino que promueve el orden y la autoridad dice romanos 13 sométase toda persona a las autoridades superiores porque no hay autoridad sino de parte de dios y las que hay por dios han sido establecidas solo con esos con esos ese versículo creo que muchos ya deberíamos de estar recordando cuando hemos cuestionado y cuando nos hemos burlado y cuando hemos hablado mal de la autoridad que el señor ha puesto de modo que quien se opone a la autoridad a lo establecido por dios y los que resisten y los que resisten acarrean condenación para sí mismos porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien sino al malo quieres pues no temer la autoridad hazlo bueno y tendrás alabanza de ella porque es servidor de dios para tu bien te fijas para el bien de el ciudadano común y corriente pero para el bien también del creyente del hijo de dios del romano a quien está escribiendo por lo cual dice porque no en vano lleva la espada pues es servidor de dios vengador para castigar al que hace lo malo por lo cual ahora si es necesario estarle sujetos no solamente por razón del castigo sino también por causa de la conciencia pues por esto pagáis también los tributos porque son servidores de dios que atienden continuamente a esto mismo pagad a todos lo que debéis al que tributo tributo al que impuesto impuesto al que respeto respeto al que honra honra y creo que con esto es suficiente el apóstol pablo si pudo desarrollarlo diciéndolo ya directamente a los cristianos aquí jesús les está diciendo a herodianos y a fariseos personas quienes no venían muy dispuestas a aprender sino que venían con otro propósito pero aquí pablo ya lo desarrolla para nosotros la pregunta de los fariseos la pregunta de los herodianos era en cuanto al césar pero el señor añadió algo dijo dad a césar lo que es de césar y a dios lo que es de dios eso no le preguntaron a ellos eso fue como el pilón pero eso es lo que le da sentido a nuestra enseñanza del día de hoy lo que le da tema y título a esta enseñanza en esta ocasión le preguntaron a jesús o en otra ocasión quiero decir le preguntaron al señor jesús si él pagaba el impuesto del templo le dijeron oye tú pagas el impuesto del templo este es otro impuesto era una aportación de medio ciclo que era el equivalente a dos dracmas el valor de un denario este impuesto estaba establecido en éxodo 20 12 en la ley éxodo 30 perdón versículo 12 el del cual te estoy hablando ahora que en otra ocasión le preguntaron al señor cada israelita mayor de 20 años debía de entregar al santuario para el mantenimiento del templo este impuesto aunque viviera fuera de palestina debía demandar este impuesto había una exclusión quienes estaban excluidos de pagar este impuesto del templo los reyes y sus familias ahora yo te pregunto jesús estaría exento de pagar este impuesto tú que crees por supuesto si era hijo de dios el mismo el mismo era por quien se habían hecho todas las cosas él estaba por supuesto que exento de este impuesto del templo sin embargo el señor no se rehusó a pagarlo ahí en mateo 17 27 dice sin embargo para no ofenderles le dice a pedro ve al mar y echa el anzuelo y el primer pez que saques tómalo y al abrirle la boca hallarás un estatero tómalo y dáselo por mí y por ti aquí estamos viendo entonces que el señor estaba diciendo la imagen de quién es de césar bueno denle a césar lo que es de césar y a dios lo que es de dios y eso incluía el impuesto por un lado a la parte del templo y por otro lado al gobierno nuestra obediencia nuestra sumisión es a dios de manera total no de manera parcial sino total y quiero aclarar algo que a lo mejor tú te estás preguntando bueno que si el gobierno terrenal o cualquier otra autoridad nos exigen algo que transgrede la palabra nos exigen algo que se opone a lo que el señor estableció y estipuló en su palabra bueno en ese caso hemos de actuar como cuando el rey Nabucodonosor en Daniel 3 se mandó a hacer una estatua de oro y mandó a todos a que al sonar de la música se postraran que pasó Sadrach, Mesach y Abednego no se postraron no deshonraron al rey Nabucodonosor pero dijeron en esto no nosotros no dolaremos nuestra rodilla a otro que no sea nuestro dios y estuvieron dispuestos a pagar las últimas consecuencias antes de deshonrar a dios obedeciendo a la autoridad pero en todo lo demás ellos estaban sujetos otro caso es en el libro de los hechos cuando en el capítulo 5 versículo 29 se les mandó a ellos que predicaran en el nombre de jesús y que hicieran todo esto en el nombre de jesús ellos por un lado veían lo que el señor había dicho vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura y por otro lado el gobierno les decía no prediquen en ese nombre bueno ellos dijeron con todo respeto autoridades pero es menester obedecer a dios antes que los hombres en todo lo demás los obedecemos pero en esto no la moneda que le dieron a jesús los fariseos y los herodianos tenían la imagen de césar por tanto aquel quien generaba una ganancia como dije debía de pagar el impuesto y el hombre tú y yo según génesis 1 27 llevamos la imagen de dios nosotros si fuéramos una moneda pues llevamos no la imagen de césar o de algún otro gobernante sino la imagen de dios génesis 1 27 dice y creó dios al hombre a su imagen a la imagen de dios lo creó varón y hembra los creó claramente vemos que todo hombre lleva la imagen de dios en sí mismo por tanto el hombre le debe todo a su creador cuando dios demanda adoración de sus criaturas no está demandando algo descabellado o algo que no sea razonable el señor demanda adoración porque porque el hombre ha sido creado su imagen y a su semejanza y si los cielos cuentan la gloria de dios como no el hombre quien lleva la imagen de dios ha de adorarle le debe todo a su creador tú y yo le debemos todo a nuestro creador para concluir con esta declaración el señor está haciendo un llamado a que cumplan con su deber como ciudadanos el cual también nos alcanza a nosotros cumplir con nuestro deber como ciudadanos pero sobre todo a que adoren al único dios cumplamos nuestro deber como ciudadanos pero adoremos a dios él nos creó a su imagen glorifiquemos de a él el salmo 96 versículo 7 dice tributada jehová te fijas es lo mismo dar tributo tributada jehová o familias de los pueblos dada jehová la gloria y el poder dada jehová la honra de vida a su nombre traed ofrendas y venido a sus atrios adorar a jehová o adorado a jehová en la hermosura de la santidad teme delante de él toda la tierra y ante esta esta respuesta magistral simple pero sabia ante esta respuesta se espera una reacción yo creo que ahora mismo tú estás wow no pues sí me han caído muchos veintes o entendido muchas cosas a través de esto que el señor está hablando pero la reacción de los fariseos hipócritas de los herodianos fue de maravilla dice la última parte del versículo 17 y se maravillaron de él se maravillaron del señor la expresión que usa en el original nos habla de admiración o sea maravilla igual a admiración se admiraron como muchos se admiran muchos al ver lo que el señor enseña en su palabra o al ver el testimonio de tu vida de cómo fuiste transformado por el señor o de lo que el señor haya hecho en tu vida muchos se apantallan se admiran y dicen wow pero no se convierten estos hombres tanto fariseos como herodianos se maravillaron dijo no pues sí está bien grueso sí que sabe pero ellos no se convirtieron así que el llamado para nosotros es seamos diferentes seamos diferentes a los del mundo quienes no pagan sus impuestos los evaden o lo hacen de mala gana critican al gobierno cuestionan la autoridad se rebelan etcétera bueno seamos diferentes démosle al césar lo que es de césar pero démosle a dios lo que es de él tu vida mi vida le pertenece a él dios nos hizo y no nosotros a nosotros mismos como dice el salmo adoremos al único dios mientras que nos sujetamos a las autoridades que él mismo instituyó invito a que oremos gracias padre gracias por esta palabra gracias porque en esta respuesta tú trajiste sabiduría y sigues trayendo sabiduría nuestras vidas tú señor no deseas que tus hijos sean conocidos como revoltosos como rebeldes sino que seamos conocidos como personas intachables irreprensibles que saben sujetarse a la autoridad y que no lo hacen por miedo sino porque tú así nos lo mandas en tu palabra aprovechamos para orar por nuestro presidente por las autoridades por los gobernantes tanto nacionales estatales locales bendíceles señor dale sabiduría reconocemos que tú los has puesto y nosotros señor te pedimos que les guíes en cada decisión sabiendo que por encima de ellos estás tú quien gobierna sobre todo a ti te pertenece a nuestras vidas y a ti dios te damos lo que es tuyo en el nombre de jesús amén